Mi nombre es Guillermo Mazzoni, represento a la Compañía Desarrolladora. Estamos agradeciéndoles a todos que hayan podido venir aquí y compartir con nosotros el lanzamiento de este complejo, este edificio, Wave Libertador. Es un momento muy particular para todo el equipo que estuvo trabajando aquí para que llegáramos a este estado. Es un momento en el mundo complejo. Sabemos todo lo que está pasando en los mercados, la situación de las inversiones. Argentina nos da una oportunidad de poder hacer este tipo de desarrollos y poder poner a cubierto nuestro patrimonio. En este proyecto participó un grupo muy importante de profesionales entre los que se destacan el estudio del arquitecto Mario Roberto Álvarez. No hace falta hablar de la trayectoria del estudio y del propio arquitecto Álvarez. Es un ícono en Argentina y realmente mundial de toda su trayectoria, sus obras. Y aquí nos ha puesto su impronta, su sello. El cambio que se ha producido en esta zona es, para los que conocemos, para los que hemos nacido aquí, esto es un cambio, esta zona eran zonas muy feas y hoy, gracias al apoyo, a la decisión, a la visión del señor Intendente, ha hecho un cambio trascendente con la inauguración del paseo de la costa. No sé si han podido ya disfrutarlo, verlo, pero es algo fabuloso, no inesperado y que por supuesto tenemos la suerte de beneficiarnos, el proyecto Wave se beneficia con este paseo que va a ayudar mucho y va a colaborar a que tengamos un excelente acceso a la costa a partir de ahora. ¡Gracias!